Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, bienvenidos a una edición más de su noticiero de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto, Daniela Obando Estrella y me acompaña Maribel Montenegro. ¿Qué tal Maribel? Muy buenas tardes. Buenas tardes Daniela, bienvenida de tus vacaciones, de inmediato damos inicio con nuestras noticias. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos comenta que Violeta Granera y José Palé, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, consideran que el presidente Daniel Ortega comete un error al negarse a negociar con la oposición y que esta postura traerá graves consecuencias si no cambia de opinión. Michelle, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Buenas tardes Maribel Montenegro y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Estas declaraciones las brindaron a propósito del discurso brindado por el presidente Daniel Ortega el pasado 19 de julio en la conmemoración del 40 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Por su parte, Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, calificó este discurso como una posición autoritaria y nada novedosa por parte del mandatario, quien en ese momento aseguró no se sentaría a negociar con miembros de la Alianza Cívica. Yo creo que no sorprendió a nadie. Yo creo que Ortega ha mantenido la misma posición autoritaria y excluyente que ha sido, digamos, que es la naturaleza del régimen dictatorial de Ortega. Sin embargo, hay algunos puntos que tal vez vale la pena recalcar. En primer lugar, insiste en un diálogo a su medida. Todos sabemos que lo que quisiera es hacer reformas electorales superficiales para reeditar las farsas electorales que se han venido haciendo. Y creo que todo Nicaragua y también la comunidad internacional está clara que eso no resolvería ningún problema. En segundo lugar, creo que demostró que no está dispuesto a escuchar el clamor nacional e internacional de que Nicaragua no aguanta hasta el 2021 y que tampoco vamos a resistir, no vamos a aguantar en el país, no solo el deterioro económico que está causando mucho dolor en la familia nicaragüense, sino y sobre todo también el nivel de represión que en los últimos días más bien se ha acentuado. Violeta Granera es de las que considera que es necesario retomar las actividades de protesta siempre y cuando conservando la seguridad de las personas que están participando de estas. También conversamos con el doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien el fin de semana pasado emitieran un comunicado en el cual destacaran que continúan con la disposición de negociar. Para él, el discurso del presidente Ortega es una arenga tarimaria y que únicamente iba dirigido a fortalecer las bases del partido del Frente Sandinista. Sin embargo, señala y resalta que esto podría traer un costo para toda Nicaragua muy alto. Escuchemos parte de sus declaraciones. Este discurso de Ortega tenemos que interpretarlo como una arenga tarimaria dirigida a sus bases, sacando fortalezas de flaqueza, porque sabe que tenía que levantar el ánimo, que está muy al caído, por cuanto es claro de que el apoyo popular se ha venido disminuyendo dramáticamente. Costó un gran esfuerzo y una gran cantidad de dinero a todos los nicaragüenses llevar a los empleados públicos, a sus familiares, las presiones, etc. Entonces, este discurso quiere aparentar que está en una posición combativa, intransigente, cuando la realidad no le va a permitir mantener esos propósitos ni que pueda concretar las intenciones que ahí evozó. ¿Cuáles serían las consecuencias de que el discurso fuese más allá de una arenga política y se tratase más bien de la postura que va a sostener durante todo este tiempo? ¿Podría interpretarse como que no aceptará la resolución del 28 de junio de la OEA? Podría, definitivamente, que si se mantuviera en esa posición, si no solamente fueran unas palabras de arenga y se mantuviera en su propósito de rechazar la resolución de Medellín, lógicamente estaría en un rebeldía con las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, estado compuesta por estados y que Nicaragua es parte y está obligada a cooperar en la búsqueda de la democracia, el respeto a los derechos humanos en todo el continente. Recordemos que el pasado 28 de junio la Organización de Estados Americanos en la resolución emitida sobre la crisis de Nicaragua estableció la formación de una delegación de este organismo para que realice en nuestro país gestiones diplomáticas al más alto nivel. Sin embargo, la comisión aún no se ha conformado y por ende el gobierno aún no recibe la solicitud para que ésta se haga presente en nuestro país y que logre tener este contacto. Se cree que esta delegación podría estar conversando con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Daniela, tenés más información. A Bosco Matamoros sobre la celebración del 40 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, pero también, igual, percepción tiene el ex vicecanciller y canciller en los años 80, Víctor Hugo Tinoco, sobre la celebración del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En la soledad más asombrosa que nunca se había visto en la historia de Nicaragua, ni en la historia de ningún partido político, en Nicaragua. Es decir, el único presidente que vino es el presidente de un país que no existe. Un país que se llama Osetia, que lo inventaron hace como tres años los rusos. Fue un pedazo de territorio que le quitaron a otro país y dijeron que este es un nuevo país. ¿Sabes cuántos países tienen relación con Osetia? Solamente dos países en el mundo, tres, tres países en el mundo lo reconocen. Es decir, que ser el presidente de un país que no existe, para que te des la idea de la soledad de Ortega. Y cuando vos analizas al mismo tiempo que no ves delegaciones presidenciales ni de Cuba ni de Venezuela, que son sus aliados políticos, y cuando además no ves delegaciones de alto nivel de Rusia o de China o de Europa mucho menos, de América mucho menos, entonces vos te das cuenta que Ortega está en una soledad tan asombrosa como asombrosa es la destrucción que está haciendo de la economía en este país. Es decir, así como Ortega hizo que el país pasara en año y medio de estar creciendo un 3,5-4% cada año, lo hizo pasar mediante la represión, el asesinato. Posiblemente el discurso que aseguraron funcionarios del gobierno que vinieron al país, 500 representantes de otros países, era para alentar a las bases del Frente Sandinista que todavía se mantienen ahí, dándole el apoyo al gobierno pese a las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido denunciados tanto nacional como internacionalmente. Sin embargo, la lectura que hacen estos analistas políticos deja a su criterio de que prácticamente la figura de Ortega estuvo completamente sola y únicamente acompañada de sus seguidores. Es todo lo que tengo que informarles por el momento. Regreso con vos, Maribel Montenegro, que nos tenés mucha más información. Gracias, Willy, por todo tu reporte. Continuando en esta línea de información, Kitty Monterrey, presidenta del partido CxL, rechazó afirmaciones del presidente Daniel Ortega, quien asegura que su partido arrasaría en las elecciones adelantadas. Monterrey considera que el mandatario no cuenta con el arrastre suficiente y que la unidad de las fuerzas opositoras lo derrotarían en futuras elecciones. Los detalles desde el control de estudo en vivo y en directo con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Gracias, Maribel. Y efectivamente, esta respuesta que brindara Kitty Monterrey, presidenta de CxL, se debe a la parte final del discurso del presidente Ortega hecho el pasado 19 de julio, cuando dejó claro que no habrían elecciones adelantadas. Esto porque, según él, la oposición no tiene la suficiente fortaleza para ganar estas elecciones adelantadas. Más bien, decía el presidente Ortega, se va a requerir realizar estas reformas que tiene planeado hacer de manera unilateral para luego convocar a las elecciones y que la oposición tome este tiempo como una oportunidad para organizarse. Kitty Monterrey asegura todo lo contrario. Dice que el presidente Ortega tiene únicamente una base de aproximadamente el 30% de la población y que sería todo lo contrario lo que sucedería en unas elecciones adelantadas. ¿El resto de partidos políticos? A ver, voy a tener que reírme, ¿verdad? ¿Por qué no me queda de otra? Pareciera de que no vive la realidad Ortega. Aquí el 70% de la población no ha votado en las últimas elecciones. Por lo tanto, ese 70% nunca ha sido de él, ¿verdad? Y ahora, con los lamentables sucesos del último año, ha perdido más. Lo que tenga en la plaza, o sea, eso lo llena cualquiera con dinero y eso es lo que ha hecho el gobierno, llenarla con dinero y obligando a todos los empleados públicos a estar ahí presentes. Pero que él cuente, ni siquiera, o sea, él tenía que un 35%. Eso es lo que él tenía. Hoy en día, yo dudo que llegue al 20% de un electorado. O sea, que no hay forma que arrase. Lo que sí debemos de estar claros todos es que hay que unificarnos en vez de estar desacreditando, desestimando a un montón de personas o de grupos o de organizaciones. Eso no funciona así. Eso está en contra de lo que queremos en Nicaragua. Aquí lo que tenemos que buscar es hacer esa alianza, unificar esa oposición para poderle hacer frente y les aseguro que quienes vamos a arrasar somos nosotros. Esto era la apreciación de la presidenta de CxL alrededor de esta afirmación que hiciera el presidente Ortega sobre la posibilidad de unas elecciones adelantadas y del retomo del partido de gobierno nuevamente en unas elecciones presidenciales. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso a estudio con Daniela Bando Estrella que tiene mucha más información para usted. Muchísimas gracias a vos, Michelle Polanco Alvarado. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. La visita del canciller iraní a Nicaragua es un acto irresponsable y riesgoso, aseguran expertos en temas de política y ciudadanía, al ser un país en conflicto con Estados Unidos. Los detalles con nuestra periodista Valeska Rivera. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Así es, se dieron a conocer el gobierno la visita del ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohamed Javad Zarif, quienes sostuvieron encuentros con representantes del gobierno. Según el propósito es para realizar algunos proyectos estratégicos para la inversión en nuestro país. Hablamos al respecto sobre este tema con el ex vice canciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco. Vamos a dejarle declaraciones. Al finalizar esta actividad, el 19 de julio, se ha divulgado la siguiente información de la visita a nuestro país, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y dice que han sostenido algunas reuniones con representantes de ProNicaragua, que es manejado por uno de los hijos de Ortega, y también con representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y también representantes del proyecto del Gran Canal Interoceánico. ¿Cómo interpreta esto? No hay ninguna posibilidad. Esos son sueños, sueños de opio, por no decir de otro tipo de sustancia. Pero Irán, ni en la época de la revolución nicaragüense, cuando Irán también estaba más fuerte, Irán aquí no invirtió nada, no dio sal para un jocote. Irán nos sigue cobrando unos pocos centavos que había dado en esa época. Es decir, no tiene ningún sentido, ninguna posibilidad. Tratan de vender mentiras. ¿Verdad? ¿Qué inversión va a poder hacer Irán? ¿Qué inversión tiene Irán aquí? ¿Qué interés cercano tiene Irán en Nicaragua? Ninguno. Ninguno. Es decir, esos son sueños. Son mentiras de las más absurdas. ¿Verdad? Ningún país de esa zona, mucho menos Irán, que tiene tantas complicaciones con el mundo, va a venir a votar sus reales a Nicaragua, que además, si decidieran hacer algo, va a ser una inversióncita, solo para darle trabajo tal vez a la familia, el presidente Ortega. Son parte de las declaraciones que nos decía el ex vicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, con respecto a la visita en nuestro país del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que han sostenido encuentros con distintos sectores empresariales y algunos representantes del gobierno de Nicaragua para, según ellos, hacer algún tipo de inversión en nuestro país. Recordemos que este tipo de noticias de parte del gobierno vienen en un momento de que nuestra economía se encuentra atravesando unos niveles completamente negativos y que han recomendado los economistas al gobierno llevar una solución, arreglar la situación del país, junto con la oposición, para poder darle una salida económica a nuestro país, ya que no es, valga la redundancia, una crisis económica, sino derivada de la crisis política. Es todo lo que tengo que informarte. Regreso con vos, Daniel Obando, que nos tenés mucha más información. Así es, Willy Nervaes, muchísimas gracias. Vamos a cambiar totalmente de tema. Un motociclista de 48 años muere al ser impactado por un bus de una zona franca en Ciudadela Tipitapa. Detalles en el siguiente reporte con nuestro periodista nocturno, Ronald Rodríguez Solís. En el kilómetro 23 y medio de la carretera Ciudadela Tipitapa, falleció de manera instantánea el motociclista y guarda de seguridad, Yader Vladimir Gómez Sequeira, de 48 años, tras ser arrollado por un bus de recorrido de zona franca, conducido por Francisco Guerrero. Según testigos, la irresponsabilidad fue por parte del conductor del transporte colectivo, quien se desplazaba a exceso de velocidad y al momento que intentó aventajar al motociclista, dio paso a la tragedia. Loco, yo lo único que ya oí fue el ruido que va el bus adelantándome a mí. Yo oigo como que si hubiera tenido algún desperfecto, pues que le haya salido la delante. Cuando yo volteo a ver, que yo me paro y nomás volteo a ver, miro que le va pasando encima y tira. Le pasó pues completamente, hasta brincó. al brother en la moto. Él viene adelantando, el del bus. Y, pues la gente que venía, que pegó en mi camionete, pero en ningún momento. Yo me paro, porque miro que el bus pasa y se va a parar hasta allá. Yo dije, se va a ir. por eso me paré, por eso me paré, pero el brother lo agarró, este, adelantando, ellos caminan rápido, ya, pero, cosa que nadie quiere matar a nadie y, aparentemente, el ahora fallecido venía en su preferencia y él fue que lo quiso aventar. Él viene atrás de mí, venimos tres vehículos y el bubí viene y adelanta, pues. Yo solo oigo el bram bram, como que se le haya salido el eje, la barra, algo así. Y cuando yo volteo a ver y miro qué le va pasando encima, miro los tucos del casco, si los ve están regados todos. De manera extraoficial, se conoció que al momento del suceso el ahora fallecido se dirigía a su centro de trabajo en Tipitapa. Él era habitante de San Benito. Las autoridades del Distrito 8 se movilizaron al lugar para realizar las debidas investigaciones de este terrible suceso. El cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Incendio, consumo y recicladora de plástico ubicada en la pista de Sábana Grande. Las autoridades investigan el hecho. Los detalles con nuestro periodista Ronald Rodríguez Solís. Varias unidades de la Dirección General de Bomberos se movilizaron a una recicladora de plástico ubicada de la cañada tres cuadras arriba en pista Sábana Grande después que tomara fuego. El guarda de seguridad de local presume que hubo mano criminal. Los de la esquina, la esquina de la calle allí. Ahí había paca, plástico. Y le tiraron fuego en la calle lo más seguro. ¿Cómo se encender? Aparentemente fue provocado, creo. Correcto. Lo más seguro. Son personas que... son envidiosas, más que todo. ¿Qué ocurrió donde hay plástico? Sí, hombre, la esquina allí. Ahí en la calle y ahí pasa gente ahí para ahí, para acá. Algunos traviesos. ¿Qué es más que esto? ¿Qué es la pérdida? Sí, hombre. Plástico, papeles, cartones. Afortunadamente, en el hecho no hubo pérdidas humanas, más que daños materiales. Las autoridades competentes investigan el origen del incendio. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Continuamos con más de Acción 10. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se comprometieron a estrechar cooperación para luchar contra el narcotráfico y reducir la migración. Veamos el reporte que nos envía el periodista Luis Alberto López. En una visita relámpago a El Salvador, en el marco de una gira por varios países de América, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró su apoyo al gobierno del presidente, Nayib Bukele. Temas de interés para ambos países, como la migración, el combate al narcotráfico, a la corrupción, la seguridad y la lucha contra la criminalidad, fueron abordados en casa presidencial. Y pienso que ahora tenemos un nuevo capítulo en las relaciones con los Estados Unidos. El Salvador y los Estados Unidos con el gobierno anterior estaba erosionando su relación con nuestro aliado más importante y creo que es un cambio de juego de ahora en adelante. Nosotros vamos a tener, vamos a trabajar así. es un país que puede ser un modelo en tema migratorio, realmente podemos hacer bien las cosas acá y lo podemos hacer aquí en fuerzas del orden, luchar contra las actividades pandillas. Pompeo dice confiar en el actual gobierno y lo considera como aliado de Estados Unidos. El presidente Bukele dice que más que un cheque en blanco, lo que necesita el país es inversión de empresas estadounidenses para desmotivar la migración, crear crecimiento económico y fuentes de empleo. Realmente queremos hacer en El Salvador, queremos tener más dinero, más cheques en blanco o dinero gratis. No, no, lo que nosotros queremos realmente es mejorar las condiciones en las que los salvadoreños viven acá y en el extranjero. En este momento que es el momento de invertir en El Salvador, es el tiempo porque El Salvador está allá por el buen camino. Estas son grandes, muy buenas noticias y muy buena cooperación. Este es el comienzo. Obviamente El Salvador está trabajando con los Estados Unidos y ambos nuestros pueblos se van a beneficiar. Al menos públicamente no se conocieron cifras y programas concretos de nueva cooperación. Es un primer encuentro que sin duda dará seguimiento el nuevo embajador de Estados Unidos ratificado para El Salvador. Aparte de los compromisos mutuos, el gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos firmaron un convenio para continuar con la cooperación y además ampliar el periodo para que las bases de monitoreo que utiliza el Comando Sur de los Estados Unidos continúen por un periodo más en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Tean a un adolescente de 15 años a quien sorprendieron robando en una vivienda en Bluefields. Los detalles con nuestra corresponsal Keisel Zamora. Carlos Hoxson Sequeira de 15 años fue atendido de emergencia en el hospital de Bluefields luego de sufrir varias heridas por arma blanca que le propinara un joven de 19 años. La puerta estaba abierta la puerta trasera que sería la parte de la cocina estaba abierta la parte de abajo de la puerta que sí reconoce que estaba podrida la quebraron. Cuando los muchachos llegaron pues encontraron a un joven de 15 años de nombre Carlos Hoxson Sequeira que presentaba lesiones por arma blanca porque fue macheteado en el lugar y presentaba las lesiones en varias partes de su cuerpo principalmente lo que es el brazo izquierdo tres lesiones a nivel de lo que es el húmero a nivel de la articulación del codo. El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo cuando el adolescente ingresó a una vivienda en el barrio Santa Rosa de Bluefields supuestamente para extraer objetos ajenos y fue sorprendido y macheteado por un joven de la vivienda. Yo no supe quién se metió sino que yo cuando mi hijo regresa yo le pregunto él me dice a mí mire me dice vaya llame a la policía me dice para que vengan a buscar a ese chaval y si me quieren llevar a mí también pues que me lleven porque ese chaval fue el que se metió somos vecino ese niño en ocasiones anteriores él llegaba se quedaba con mi hijo El lesionado presenta heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron hasta el hospital regional donde permanece en estado reservado desde Bluefields este es un reporte de Geisel Zamora para Acción 10 9 lesionados en accidente con 3 vehículos en la carretera Río Blanco Mulucucú detalles con nuestro corresponsal en la zona David Mendoza 9 personas lesionadas entre ellos 2 menores de edad dejó un accidente de tránsito carretera Río Blanco Mulucucú la noche de este domingo específicamente cerca del poblado de Unicuás donde se vieron involucrados 2 camiones y una camioneta 4 de los lesionados fueron trasladados al hospital de Mulucucú y los otros a la ciudad de Río Blanco en vehículos particulares los ocupantes de la camioneta son originarios de la ciudad de Río Blanco extraoficialmente conocimos que el conductor fue identificado como Nelson Treminio lo acompañaban varios de sus trabajadores la camioneta Prado iba como para el lado de Río Blanco detrás de un camioncito lechero y suso pero como iba a alta velocidad venía un camion para el año del lado de Río Blanco pero no calculó bien la policía de tránsito se movilizó al lugar del accidente para realizar sus debidas investigaciones y así determinar la culpabilidad Doña Xiomara Castillo Lago pide el apoyo de nuestros televidentes para trasladar el cuerpo sin vida de su hijo que falleció en Panamá el pasado viernes en horas de la tarde y les pido pues que nos ayuden que abran las puertas de su corazón para que los sea así ayudándolos para que mi hijo regrese acá mil dólares pero como usted sabe de que tenemos algo otro gasto que hacer con él porque somos muy pobres nombre completo del muchacho Bayron Rodríguez Rivera la familia es de escasos recursos económicos y apelan a la generosidad de los nicaragüenses nosotros la idea hoy tenemos con mi hermana ayer casa a casa en Río Blanco que abren la puerta porque vamos a ir con un poche para traer a mi hermano para que enterarlo necesitamos de ustedes necesitamos de la población que los ayuden con el dinero para traer a mi hermano lo queremos ver por última vez pero lo queremos ver a él esta familia habita en la primera calle del barrio Walter Calderón de la ciudad de Río Blanco para cualquier información llamar a los teléfonos cincuenta y siete cincuenta y cinco cuarenta cuarenta y cinco o al setenta y seis cuarenta y cuatro cincuenta y dos once con imágenes de Otoniel Mendoza en Acción 10 David Mendoza si usted desea más información sobre ese caso también puede marcar al veintidós veintidós triple siete uno hacemos una pausa comercial ya regresamos gracias por continuar con nosotros el procurador laboral José Antonio López analiza la situación de los trabajadores del estado y la supuesta presión laboral y psicológica a la que son sometidos para asistir a las actividades del gobierno detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez el procurador laboral del pueblo doctor José Antonio López asegura que los trabajadores del estado en su mayoría fueron obligados a celebrar un aniversario más del diecinueve de julio un buen porcentaje asistió por temor a perder su empleo los trabajadores tienen derecho a tener un clima laboral y tener un laboral en un ambiente sano cómodo donde no exista el ultraje ni el chantaje ni la violación de ninguno de sus derechos como trabajador pero vemos de que los trabajadores me da la impresión esta joven que en vez de decir diecinueve de julio dijo diecinueve de abril es hasta donde están sometidos con el estrés aparte de que tienen que cumplir con un horario de trabajo tienen que cumplir con un reglamento interno de trabajo y aparte de eso pues cumplir con la jornada laboral y aparte de eso ser enviado a actividades partidarias otros asisten por ganarse un pequeño viático es impresionante el sin número de whatsapp que me enviaron donde se ven las imágenes de jóvenes presentando doscientos córdobas recordemos que el diecinueve de julio según el código del trabajo es un día feriado con goce de salario que el trabajador tiene el derecho a descansarlo y si trabaja según el artículo 62 se le tiene que pagar doble ese día para el doctor López quizás el 30% asiste por costumbre tradición o principios leales al gobierno Ortega Murillo si reconoció que hasta ahora es el partido mejor organizado con militancia capaz de sacrificar sus vidas con cámara de Erasmo Hernández José Abran Sánchez Acción 10 La visita del canciller iraní a Nicaragua es un acto irresponsable y riesgoso aseguran expertos en temas de política y ciudadanía al ser un país en conflicto con Estados Unidos los detalles con Valesca Rivera Un acto irresponsable y riesgoso es así como califica el ex diplomático Mauricio Díaz a la visita del canciller iraní a Nicaragua A mí me parece un acto de irresponsabilidad supina que el presidente de un país reciba al canciller de otro que está a punto de librar una guerra con otra nación eso es meterse a las patas de los caballos la presencia del canciller iraní en Nicaragua no es para mí ninguna buena noticia el día que tengamos a Mike Pompeo en visita oficial a Nicaragua va a significar que ya este país recuperó su democracia su libertad y que estamos actuando con seriedad porque Nicaragua debe de fortalecer sus relaciones diplomáticas económicas comerciales y políticas con los países que nos benefician el analista político Roger Guevara asegura que este acto es una jugada peligrosa ante la visita cercana del secretario de Estado Mike Pompeo al vecino país El Salvador es natural que a los ojos de la defensa norteamericana ponga todos los reflectores hacia donde se dirige un secretario de Estado que es su ministro de Relaciones Exteriores y también ponga bajo todos los reflectores la presencia del canciller iraní que ha sido o se ha declarado enemigo de los Estados Unidos La cercanía iraní con Nicaragua representa una amistad que Estados Unidos puede considerarla peligrosa para su seguridad nacional Ambos expertos destacan que la relación con un país también sancionado por Estados Unidos y en medio de un conflicto con el país del norte son negativos para Nicaragua con Cámara de Julio Real para Acción 10 Valesca Rivera Una señora denuncia ante los abogados defensores del pueblo la desaparición de su hija de 23 años una universitaria activa en las protestas exprés contra el gobierno detalles con José Abraham Sánchez La joven de 23 años María Guadalupe Ruiz Briceño es de las universitarias que realizan piquetes de protestas en la Catedral Metropolitana y desde hace 10 días que fue detenida por la Policía Nacional esta institución no da información a su progenitora Dulce María Briceño Tiene 10 días mi hija está ahí no la he podido ver están jugando con mi dolor yo solo quiero ver llevarle algo yo siento que están jugando conmigo porque hay dos policías dos jueces ejecutores policías no sé qué hacer estamos hablando de violación a derechos y garantías de una persona que está detenida más allá de las 48 horas cerca de los 10 días y miramos que de alguna manera el sistema de justicia está patinando porque ¿qué es lo que da pie a esto? a pensar mal a generar suspicacia a generar sospecha que el motivo por el cual se está retardando es para de alguna manera facilitar un proceso investigativo los procesos investigativos después de una detención quedaron anulados con el código de instrucción criminal no tiene razón de se retar en esta etapa deteniendo primero a las personas y después investigándolas pasando un largo tiempo ahí a merced o a disposición de la policía nacional o de las personas que le estén indagando se supone que fue detenida por la policía nacional en los alrededores de la catedral de Managua exactamente el pasado 13 de julio ella es originaria de la ciudad de Rivas con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 la cebolla sube de precio en todos los mercados del país los comerciantes de Masaya aseguran que se debe a la escasez de este producto muy utilizado en las cocinas de los nicaragüenses los detalles con nuestro corresponsal Martín Orozco la escasez de cebolla en Nicaragua es una de las causas de que esta esté encostando hasta 40 Córdoba en el mercado Ernesto Fernández de Masaya según Wilfredo Poveda comerciante de este populoso mercado esta tiende a bajar en los próximos meses la cebolla está carísima porque no hay producción nacional estamos esperando ahorita va a haber una mini postrera que sale de Zacaclí de Sumí y de aquí del lado de Matagalpa salen unos quintalitos de cebolla que lo sacan ellos verde no la dejan ni crecer mucho y ellos la agarran y la venden esa cebolla ha estado entrando entre a mil ochocientos a dos mil córdoba del quintal los compradores resienten ya que tienen que sacar un poco más de dinero de su bolsillo la cebolla estaba comprando 25 ahora está 40 ya tenemos que sacar un poquito más del bolsillo bueno he visto una de un joño pero esa no rinde mucho otros comerciantes están aprovechando a vender la cebolla criolla que esta es un poco más barata a 90 el moño a 90 el moño y cuántas cebollas más o menos trae el moño 48 48 cebollas y ese moño que estas haciendo como vale 10 pesos 20 están consumiendo más esta cebolla por lo que la otra está cara la otra está bastante cara para acción día les informó martín orozco señora originaria de cebaco pide ayuda para superar las enfermedades que padece que le impiden trabajar para alimentar a sus cuatro hijos luz belé embriones nos cuenta mucho más en precarias condiciones vive la señora María Auxiliadora Campo Sequeira de 47 años originaria de San Pedro Cebaco ella es madre de cuatro menores pero debido a las enfermedades que presenta no puede suplir las necesidades de sus hijos por tal motivo apela a su buen corazón para recibir el apoyo que necesita yo estoy perdiendo yo estoy perdiendo lo principal perdiendo la vista los segundos estoy operada tengo problemas en la columna y necesito que me ayuden hermanos necesito un médico que me mire la vista de verdad que me atienda porque yo no sé qué hacer con mi situación tengo mis cuatro niños que yo soy la que miro por ellos y ellos por mí y sin mi vista estoy no puedo nada si usted desea ayudar a doña María Auxiliadora puede contactarse al número 88284817 o bien hacerle llegar su contribución a la dirección Barrio El Porvenir número 1 del Centro de Salud de San Pedro una cuadra y media al norte para Acción 10 Luzbel Embriones y si usted quiere ayudar a esta humilde señora reitero el número telefónico 88284817 ya volvemos Continuamos con más de Acción 10 incrementan los precios de la canaza básica para esta semana desde ahí es en el siguiente reporte El precio de productos de consumo básico tienen un costo mayor esta semana los frijoles incrementaron un Córdoba por libra al igual que el azúcar mientras tanto el precio del arroz aceite y productos de limpieza como el jabón de lavarropa mantienen sus precios estables El único que subió de precio y fue mínimo fue el azúcar los frijoles si los frijoles subieron de precio que esperamos que haya una baja de precio ya ahora a partir de agosto que ya sale la nueva cosecha de los frijoles ¿A cuánto se está cotizando la libra de frijol? La libra de frijol la estamos dando a 16 Córdoba anteriormente se daba 15 ahora a 16 Córdoba lo que es el arroz está manteniendo el precio del arroz porque lo que es el arroz es dependiendo la calidad y dependiendo las marcas La carne aunque no varía de precio no está siendo consumida por los pobladores así lo aseguran comerciantes del mercado Roberto Güembes que registran bajas en la venta de este producto entre tanto las frutas y las verduras mantienen precios elevados desde hace tres semanas para este lunes el ajo se cotiza con un costo superior al de las semanas pasadas el limón pues no baja que dicen que a peso a peso no sé cuál es el limón de a peso que dan porque nosotros pagamos el limón a peso lo pagamos a 120 está el 100 en el oriental que dicen que el limón está a peso no baja el limón mientras se realizaba el sondeo de precios en el populoso mercado un ciudadano se dio a la tarea de grabar a este equipo de comunicación con cámara de julio real para acción 10 valesca rivera los habitantes de juigalpa se alistan para sus fiestas patronales en honor a la virgen de la asunción los detalles con nuestro corresponsal en chontales Marvin Miranda la rifa del ternero en juigalpa en la antesala de su fiesta patronal es un espacio de recreación para las familias además ya es un ícono a nivel nacional y domingo a domingo hay un nuevo ganadero en chontales es una marca cultural que vamos a registrar esta es una forma en la que participa de manera directa la familia el pueblo organizando su fiesta para que cada año tenga calidad la ciudadanía se une a esta actividad única en nicaragua y colabora anotándose en la rifa del ternero es una alegría para nuestro juigalpa como ya viene a la fiesta y da una emoción mira pues esto es parte de la cultura y tradición aquí en juigalpa chontal esto marca la pauta para las mejores fiestas de nicaragua a nivel nacional esta es una oportunidad para que alguien tal vez de pocos recursos a lo mejor hasta si un salario fijo se lleve un ternero que flojamente vale de 8.000 10.000 córdoba este año la fiesta en honor a la virgen de la asunción incluye elección de su reina carnaval hípico tope y corridas de toros les informó marvin antonio miranda y bonilla y tenemos listo nuestro segmento deportivo con Iván Zavala vamos a los deportes Iván Zavala con ustedes con la información en el ámbito internacional béisbol por supuesto de las grandes ligas el campeonato a nivel nacional el boxeo profesional con el retorno de la leyenda Manny Pacquiao esto y más a continuación a sus 40 años la leyenda del boxeo mundial Manny Pacquiao sigue demostrando su calidad esta vez le arrebató el invicto a Kay Turman que quedó con 29 ganadas 22 knockout y una derrota triunfo al final por decisión dividida dos jueces lo vieron ganar 115-112 y Glenn Feldman que de manera insólita vio ganar a Turman 114-113 debió ser decisión unánime a favor de Pacquiao y no decisión dividida considero que Pacquiao ganó 7 de los 12 rounds el 1 el 2 el 4 el 5 8 9 y 10 y Turman 3 6 7 11 y 12 la caída de Turman en el primer asalto le da una ventaja de 3 puntos al filipino que ahora es supercampeón de la asociación mundial de boxeo en las 147 libras Pacquiao llegó a 62 victorias 39 knockouts 7 derrotas y 2 empates en el boxeo profesional a pesar de la derrota de los Royals de Kansas City esta vez 5 carreras por 4 frente a los indios de Cleveland el nicaragüense Chesler Cotbert sigue destacando con el madero esta vez batió de 4-2 impulsó par de carreras se ponchó en una ocasión y dejó su promedio en 298 puntos Cotbert se ha mantenido a la orilla de los 300 esta temporada esta vez estuvo como quinto en la alineación y jugando la tercera base a la defensiva de Kansas City en la continuación de la segunda vuelta del campeonato de béisbol Germán Pomares triunfo de los Dantos 2-1 en la serie frente a Estelí que está al borde de la eliminación el Boer le ganó 2 de 3 partidos a Quino Tega 13 a 10 el primero del domingo con cuadrangular de 3 carreras de Juan Carlos Urbina su número 17 en lo que va de la temporada Carazo le metió los 3 partidos a la Costa Caribe y Chontales le ganó la serie 2-1 a Chinandega antes de finalizar esta edición tenemos saludos muy especiales para el niño Juan Diego Mejía Andino está cumpliendo 8 años de vida el día de hoy muchísimas felicidades también saludamos a Margarita Casco el día de hoy está cumpliendo un año más de vida muchísimas bendiciones de parte de sus familiares quienes la aman también feliz cumpleaños para el señor Álvaro Gaitán lo felicitan sus hermanos y demás familiares quienes lo quieren mucho y también quiero felicitar de manera muy especial a la mujer más importante de mi vida mi mamá Marlene Corea quien hoy cumple un año más de vida muchísimas bendiciones de parte de toda su familia quienes la amamos mucho saludos para doña Marlene que la pase muy bien y que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre finalizamos esta edición muy buena